No sabía bien de cómo salir de vacaciones, pero como que yo sentía como mucha emoción de contenta de que primera vez salí de vacaciones. Es como que Dios me ayudó en muchas cosas. Sentí orgullo y felicidad. Y era muy grande el mar. Fue, dije, qué grande que es el mar, ¿hasta dónde puede terminar? Nacé, me puse feliz porque pude conocer el mar. Lali Gómez, presidente de la Fundación Elegí Sonreír, tiene cuatro hogares de niños y adolescentes que fueron víctimas de abuso y violencia familiar. Ella y su familia apartan unos días para llevarlos a conocer el mar. ¿Y cómo nació este sueño de empezar a vacacionar con los chicos? Trabajamos el ser una familia. Los hogares no es un hogar grande, sino que son hogares pequeños. Vivimos de a doce chicas y la idea es que toda familia sueña. Empezamos a soñar de que queríamos salir de vacaciones y empezamos a decir, bueno, vamos a la costa. Y entre todos pensamos en este lugar, proyectamos, buscamos un lugar adecuado. Nosotros siempre trabajamos y lo que queremos es que ellos se puedan sentir realmente en familia, que puedan sentir que no es un hogar, no es un orfanato, digamos, sino que es un lugar donde tienen una familia. Digamos, acá vino el hermano mayor, eso es el hermano, digamos. ¿Qué actividades realizan? Les gusta mucho dormir. El adolescente, las chicas duermen mucho. Nos levantamos, desayunamos. Luego del desayuno tenemos un tiempo todos juntos de devocional. Y después planeamos venir a la playa. Cuando venimos a la playa hay diferentes juegos. Otras juegan a la pelota, otras juntan caracoles, otras juegan a la paleta. Algunas salen a caminar y caminan bastante y otras duermen también en la playa. Y otras suben a la parte donde están los médanos y juegan a las cartas. A algunas les encanta leer, otras miran ropa, otras se van a los jueguitos y otras se quedan mirando los programas callejeros que hay. Mediante donaciones de empresas y ofrendas de iglesias, este año pudieron llevar un micro con 21 niñas entre 8 y 17 años. Y dos pequeños de 1 y 3 años a San Clemente del Tuyú. Una playa a casi 400 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Estamos en 5 duplex impresionantes. Hubo gente que les regaló plata para salir a la peatonal. Digamos, ellas tienen su plata para gastar todos los días. Antes de venir acá otras personas les regalaron para comprarse ropa. Otras personas vinieron y nos regalaron ojotas para todos. Es gracias a Dios y gracias a personas que apoyan, que sueñan y que piensan que esto es posible. Entonces me gusta que ellas puedan ser agradecidas y trabajamos en eso. Nacho y su esposa decidieron darle un hogar a dos pequeños y hoy comparten las vacaciones con ellos. Nosotros ya hace un tiempito entramos en el programa Mejor en Familia. La idea es que los niños en vez de estar quizás en hogares y eso estén en familias. Estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo a amar un montón. Que después puedan llevar a Dios con todo esto, porque sabemos que va a quedar todo lo que nosotros depositamos, que sabemos que es el amor de Dios en sus corazones. Pero no son los únicos que apartan su tiempo para compartir con estos niños. Otros voluntarios ofrendan sus vacaciones para hacerlos sentir en familia. Lali nos invitó y nos pareció una linda forma de tomarnos nuestras vacaciones con propósito, estando con las chicas, cocinándole todos los días, jugando con ellas en la playa, y siendo familia, hermanos mayores para con ellas estos 15 días. ¿Y cómo lo ven como un matrimonio? En realidad está buenísimo poder venir los dos, poder disfrutarlo en familia. Te llena de gratificación verlas y disfrutar a ellas. Y aprender a ayudar a otros, a perdonar, amar, a invertir tiempo en otras chicas que necesitaban lo que yo había vivido. Amo lo que hago porque lo viví y sé que pueden salir ellas. Hoy, estas niñas pueden vivir el sueño de pasar unas vacaciones con una gran familia, que brinda de su amor, su solidaridad y su tiempo para que ellas puedan disfrutar. Desde la Costa Argentina, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou.